Hemos usado algún producto de la marca Bisu, ¿cierto? Así que si quieres conocer un poco más de esta marca, quédate, mira y escucha hasta el final. Hola, bienvenidos a un nuevo video. La mayoría de nosotras alguna vez hemos usado algún producto de la marca Bisu, ¿cierto? Así que si quieres conocer un poco más de esta marca, quédate, mira y escucha hasta el final. Comencemos. Los cosméticos Bisu son productos de belleza, hechos de la mejor calidad. La empresa Bisu fue fundada en 1991, con tan solo un propósito, brindar al mercado mexicano una gran variedad de productos de belleza. Esta marca cuida cada detalle del proceso de fabricación, utilizando los mejores ingredientes para que quien utiliza sus productos tenga la confianza de comprar lo mejor para su piel. Bisu es una marca mexicana, empresa ubicada en Guamantla, Tlaxcala, localizada en un hermoso valle a un lado del volcán, parque recreativo de la Malinche, desde donde se ven el Citlaltepel, Pico de Orizaba y la afamada pareja del Popocatepel y el Istasigual. A su alrededor se encuentra una hermosa naturaleza, así como también algunas tradicionales haciendas típicas de la arquitectura de esa zona, haciendas que aún están en función. Es una empresa enfocada a producir, diseñar y ofrecer al mercado lo mejor en cosméticos, así como productos de belleza de alta calidad. Es una empresa que piensa en las necesidades, posibilidades y recursos del cliente. Están convencidos de que cada mujer debe verse bonita sin tener que sacrificar su presupuesto. Es una empresa con amplia visión que se propone extenderse para poder ofrecer a la mayor cantidad de usuarias lo más innovador del mercado, pero sin sacrificar la calidad de sus productos. Visu, característico por tener un gran respeto al ser humano, a su entorno, por ser cuidadoso con la naturaleza, con el medio ambiente, con la piel de las usuarias y no hacer pruebas con animales. Esta marca es de precios accesibles, de buena calidad, dedicada a potencializar la belleza de sus usuarias, resaltando sus atributos físicos, cuidando la salud de la piel y sin afectar el medio ambiente. Así que si te gustó el video, dale like y si no, también comparte el video y no olvides suscribirte.